¿Te has dado cuenta que incluso nuestras huellas dactilares son diferentes? ¿Has sido víctima por medio de billetes falsos, cheques sin fondos o documentos alterados? La Universidad Infa te ofrece la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. ¡Intégrate y egresa como un experto en la materia! Tres Cuatrimestres Somos una universidad afiliada al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIM, y contamos con la afiliación de la Sociedad Mexicana de Criminología. Los catedráticos que constituyen nuestra plantilla docente son miembros del Colegio Internacional Forense y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Pregunta por las becas y convenios que tenemos para ti. La calidad en la educación, tú la decides. ¡Intégrate y supérate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!